En Universidad Privada San Juan Bautista, seguimos preparando el camino. Son más de 23 años de vida institucional, los que nos permiten contar con más de 19.000 egresados entre nuestras cuatro facultades y las 15 escuelas profesionales. Universidad Privada San Juan Bautista, preparando el camino. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te saludo aquí Quebrado en estas zonas efemérides para hoy 23 de julio aquí en el PBO Digital a través de Vuelax. Hoy es Día de la Fuerza Aérea Peruana, en honor a la inmolación de José Abelardo Quiñones en la Guerra Ecuatoriano-Peruana en el año 1941. José Abelardo Quiñones González nació en Pimentel un 22 de abril de 1914 y falleció inmolándose por la patria en Quebrada Seco, Ecuador, el 23 de julio del año 1941. Aviador de guerra peruano, declarado héroe nacional por la ley 16.1.26 de 10 de mayo del año 1966 a causa de su inmolación en una misión aérea contra las baterías ecuatorianas durante esta guerra. José Abelardo Quiñones es además patrono de la Fuerza Aérea y en el año 1941 además se crea el Ministerio de Aeronáutica. Un día como hoy nace Ramón Quiroga Aranzibia. El loco Quiroga está de cumpleaños. Mencionase un día como hoy en el año 1950 ha sido arquero de la Selección Peruana hasta en dos procesos mundiales. Fue hasta el año 1983 y se convirtió en arquero titular de la Selección Peruana de Fútbol. El COVID-19 ha cambiado al mundo y sus costumbres pero eso no significa que debas dejar tus estudios. La UPSJB, Universidad Privada San Juan Bautista, está siempre a la vanguardia y ha adquirido el moderno sistema de Black Berlin Ultra de aulas virtuales para que no dejes nunca de aprender. Además, con San Juan Virtual contarás con ingenieros, tutores y guías que velarán por la calidad óptima de tu educación. En la UPSJB estamos preparando el camino. Solo tienes que ingresar a punta a www.studienasanjuan.p y descubre las carreras que tenemos para ti. En el año 2009 empezamos a trabajar un proceso de implementación de simulación clínica. Actualmente trabajamos con salas tipo GESER distribuidas en las diferentes situaciones médicas que nos permiten el sistema curricular. Ahora, para el año 2020, hemos implementado casos virtuales que nos permiten llevar a través de soluciones web como el caso del fútbol, con una empresa, una marca, que trabaja, que sea muy importante, jala de lo que es el hospital y nos permite desarrollar casos clínicos a través de la plataforma virtual. Actualmente también hemos implementado Oxford Medical Simulation, que es una plataforma pero ya con realidad virtual que nos permite trabajar de manera presencial casos pero en realidad virtual. Somos la primera universidad en Latinoamérica que ha tenido la tecnología de solución web para trabajar casos virtuales con experiencias iterativas y la primera en Latinoamérica que ha tenido la tecnología para implementar casos clínicos en realidad virtual para tener experiencia inmersiva. Esto complementa el circuito de formación y la implementación tecnológica de la Universidad Univada San Juan Bautista. Tenemos todo para convertirte en un profesional de éxito. En la San Juan Bautista hace 23 años seguimos preparando el camino. Volvemos aquí al PBO Digital con las efemérides para hoy 23 de julio. Las efemérides se ponen musicales. Un día como hoy nace Slash. ¿Quién es Slash? Slash es el guitarrista, uno de los mejores de los últimos tiempos, guitarrista de la banda Guns N' Roses, de la fenecida banda Guns N' Roses. Sol Hudson nació en Londres un 23 de julio del año 1965. Más conocido por su nombre artístico Slash es un músico compositor británico estadounidense. Fue el principal guitarrista del grupo de rock estadounidense Guns N' Roses, volviendo después de casi 20 años porque se juntaron. Recordemos, en el año 1994 también formó otra banda llamada Slash, Snape Kid, con el que grabó dos discos. Slash, en el mundo de la música, ha recibido elogios de la crítica como guitarrista. La revista Time lo nombró primero en su lista de los 10 mejores guitarristas eléctricos en el año 2009. Mientras que Guitar World calificó su solo, en una canción llamada November Rain, número 6 en su lista de los 100 solos más grandes de la guitarra. La revista Rolling es todo por si acaso. Como siempre les digo, colocó a Slash en el puesto 65 de su lista de los 100 guitarristas más grandes de todos los tiempos. Y un día como hoy, en el año 2011, fallece la cantante británica Amy Winehouse. Ella también pertenece al grupo de los 27. El grupo de los 27 son esos músicos, cantantes, que fallecieron en esa edad. Ella era una gran intérprete, una perfecta cantante que no pudo nunca luchar contra sus demonios. Amy Hade Winehouse, más conocida como Amy Winehouse, nació en Londres un 14 de septiembre del año 1983. 1983 se falleció un día como hoy, en el año 2011. Cantante, compositora británica, destacada por sus mezclas de diversos géneros musicales, entre los que destacan el jazz, el ring and blues, el soul y el ska. Se le conoce por ser contra alto registro vocal que fue descrito como acústicamente poderoso y capaz de expresar profundamente sus emociones. Es también conocida, fue también conocida, Amy Winehouse como la diva del soul. Estas fueron las efemerias para hoy, 23 de julio, aquí en el PBO Digital. Deje sus comentarios y comparte este video si les gustó. Chau.